Es el fin del camino Skylander, la perforadora Pondra está aquí Garandeándote atrás y adelante soy capaz, porque tú me has molestado a mí No tienes opción Skylander, aunque pienses que vas a ganar Mi poder no va a acabar si yo voy a perforar la tienda de Arcus, te voy a encontrar Pero espera un momento ahora, algo pasa con mi perforadora Pero bien te ves mirada, tú no lo contarás, si muestro mi habilidad de aplastar Es lo que has hecho Skylander, ya has ganado la ronda final No puedo seguir luchando y no siento derrotado, los sistemas ya se están apagando